Cuenta ahí, un, dos, tres, un, dos, tres A la noche se despertó, a las dos de la tarde Y fue a hacerse un cereal Pero no había leche Al ancillo ahí, un ratillo La cocina Oh, sí Y después se fue a jugar Con sus amigos Alan se levantó, a las dos de la tarde Porque está de vacaciones ¿Sí era o no? No, ¿verdad? No, sí Y es feliz Muy bien, Alan Cambio Qué padre levantarse a las dos de la tarde Así como lo hace Alan Qué chido Qué chido Que padres levantarse a las dos de la tarde Como los de secundaria Cambio Qué chido Qué chido Alan se levantó, a las dos de la tarde Sin su cereal Después se fue a jugar Con sus amigos Con sus amigos Ya vamos a cambiar de tema Porque ya Agarramos mucho tiempo, Alan Otro minuto ya Ya fue mucho tiempo de la canción Cambio Pobrecito de mi ala Bueno Voy a ir